de la mesa directiva Ingeniero Jacob Bucaram, fundador de nuestra flamante Universidad Agraria del Ecuador Doctor Javier del Ciopo, vicerector de nuestra institución Doctora Emma Jacome, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias Ingeniero Néstor Vera, decano de la Facultad de Economía Agrícola Doctor Washington Young, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Soctecnia y demás miembros de la mesa directiva Muy buenas tardes, familiares y queridos graduados Hoy, para mí como rectora, es de inmenso orgullo presentar a la sociedad 211 graduados Y quiero que sepan algo, y es menester que lo conozcan Esa institución, desde su creación hasta el mes de julio Estamos ya en 28 años Y siempre se ha caracterizado por ser una institución que traza la senda por donde van a transitar las demás instituciones Hoy somos un ejemplo de eso No hemos querido que nuestros queridos graduados se queden esperando o anhelando su título Que tanto les costó a que pase un semáforo verde A que Dios quiera aparezca una vacuna para la pandemia Nosotros nos paramos, nos levantamos y dijiste No, no se les puede inculcar ese derecho Que se lo ganaron Y es por eso que ustedes están hoy aquí presentes Hemos logrado, con todos los protocolos Hacer realidad el sueño de sus familias Hacer realidad el sueño de ustedes Pero sobre todo un sueño como institución Que es entregar a la sociedad Individuos que aporten a la parte agrícola de nuestro país Tengan presente Que así como nosotros, como institución Marcamos nuestra senda Ustedes, este grupo en particular Está siendo parte de una historia Una historia de un Ecuador que se educa Una historia de un Ecuador que avanza Una historia de un grupo humano Que se resiste a quedarse sentado Por las dolencias que puedan pasar Y estamos aquí para celebrar con gozo Este gran triunfo Un triunfo dotado de conocimientos Un triunfo que no solo llevó con ustedes teoría Sino práctica Eso está quedando hoy marcado En la historia del Ecuador La Universidad Grande del Ecuador Cumple con el país No se detiene ante los obstáculos Y avanzamos Ahora es responsabilidad de ustedes Esa representación Es responsabilidad de ustedes Salir adelante Pero adelante por un país mucho mejor En mí, como su rectora Y como su colega de ahora en adelante Les deseo las mayores de las bendiciones Y de los éxitos Y recuerden Que el nombre de la agraria La llevan grabada en sus corazones Gracias 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 por ver el video.